La beca de fotocopia es un programa tradicional de coordinación de juventud que el año pasado por cuestiones de pandemia estuvo suspendido pero este año hemos venido con todo, hemos logrado hacer modificaciones verdaderamente trascendentes como puede ser el hecho de que ahora no va a haber un solo proveedor sino tres proveedores diferentes en el cual los diferentes estudiantes van a poder ir a no amontonarse únicamente en un solo lugar sino que poder acceder a tres lugares que serían machete, print y plaza copiados también van a tener una posibilidad de poder inscribirse completamente por internet a través de Google Docs y adjuntar también toda la documentación necesaria en una encuesta bastante simple dentro de todo así que hemos reducido también esa cuestión de la presencialidad más allá de eso cuando podamos tener una mayor flexibilidad de poder ir a territorio la idea también es por medio de las delegaciones distritales y también aquellas delegaciones barriales un poco más alejadas llegar con la inscripción para que sea lo más federal dentro de nuestro departamento hablamos de mil becas, más de mil becas, son mil dos becas, 336 por cada uno de los proveedores la idea es que son una primera etapa de 500 ahora que vamos a abrir y después en el mes de entre agosto y septiembre vamos a estar abriendo la segunda etapa la idea de esta etapa hoy es que les sirva también para rendir estos exámenes finales los últimos parciales y los exámenes finales de julio y bueno que para después también tengan para los exámenes parciales y los finales del año esta beca también les sirve esta primera etapa durante todo el año hasta diciembre y la otra les sirve hasta la próxima adjudicación aproximadamente entre febrero y marzo así que verdaderamente son 800 fotocopias cada una de las becas es bastante en estos momentos también ayuda muchísimo así que invitamos a todas las estudiantes a todos los estudiantes a inscribirse de profesorados, de carreras privadas de universidades privadas, de universidades públicas es muy amplia la convocatoria tenemos en cuenta los criterios socioeconómicos que después la lista la elabora gracias a desarrollo social a las trabajadoras sociales de ahí entonces es un gran programa una gran tradición que hemos logrado seguir mejorando y seguir dotando de nuevas facilidades para los estudiantes posteriormente en la adjudicación seguramente habrá una etapa presencial pero la estaremos comunicando en ese momento bueno, miércoles 26 de mayo estaría saliendo por todas las redes seguramente también por las redes del municipio redes de coordinación de juventud Instagram, Facebook y Twitter van a poder encontrar el enlace además nosotros